Pagarle a alguien por caminar contigo suena como un servicio que sería viable en Japón o China, países acostumbrados al alquiler de amigos o de padres. Tres años después, Mcecartia trajo a inversionistas que el pasado marzo le ayudaron a lanzar un app móvil del servicio, que cuenta actualmente con más de 200 proveedores, es decir, personas que cobran por caminar con extraños. La app funciona de forma parecida a Uber o Ly AFT, creas un perfil, permites que la herramienta utilice tu ubicación geográfica y solicitas la caminata a una hora y en un día específicos. A continuación, aparece un listado de personas que cobran entre US$7 y US$21 por cada media hora de trayecto. Como es de esperar en la ciudad sede de la industria del entretenimiento y el cultivo a la imagen, muchos de los proveedores son también actores, entrenadores físicos o profesores de yoga. Mcecartin y su socio deciden cuánto va a cobrar cada proveedor, sino que establecieron un rango de precios y cada quien elige cuánto vale. Lo que sí es requerido para todos es un chequeo de antecedentes penales. No es extraño que este servicio se ofrezca en en una ciudad como Los Ángeles, en la que los centros urbanos están dispersos, el tráfico es infernal y mucha gente trabaja desde casa o con horarios irregulares. De hecho, en el condado de Los Ángeles el 24% de las viviendas, casi, están habitadas por una sola persona, según datos del censo citados en la web Suburban Stats. Esa percepción ha sido una de sus luchas. La gente comenta cosas como, ¿quién va a pagar por caminar? Y yo les respondo que ¿por qué no, si ya pagamos por estar sentados? Lo dice en referencia a servicios de streaming como Netflix, que popularizaron el llamado Vingewa Ching, es decir, invertir horas en ver toda una serie de una sola sentada. Los pósters caseros que fue pegando en varios vecindarios llamaron la atención de más de un medio local. Uno incluso metió a Mcecartin en la categoría de gente con trabajos extraños. Pero, según él, hay gente en esta ciudad que paga US$100 la hora por caminar con entrenadores físicos o con guías turísticos, así que no entiendo que tiene de raro. Tanto Arabia como Mcecartin tienen claro que no son amigos de sus clientes, aunque las caminatas a veces los lleven a compartir información muy personal. Tanto Arabia como Mcecartin Tanto Arabia como Mcecartin